Bueno, llegan nuevas noticias sobre el futuro de Leo Messi. Recordemos que en el vídeo anterior ya hablemos de las declaraciones de Laporta al finalizar el español FC Barcelona, el partido que a la postre dio la Liga al Barça. Pues bien, Laporta de nuevo ha vuelto a hablar sobre Messi en varios aspectos y ha sorprendido bastante ya que ha revelado varias cuestiones que eran desconocidas para todos en un primer momento y en declaraciones a Els Matins de la televisión TV3 ha hablado sobre que se ha reconducido la situación últimamente con Leo Messi después de todo lo que pasó en verano de 2021 cuando según Laporta tuvo que poner a la institución, al FC Barcelona por delante incluso del mejor jugador del mundo después de asegurar en gigantes lo que recordemos en un vídeo anterior que haría todo lo posible para traer a Messi de vuelta a Barcelona ahora ha querido dejar muy claro el presidente que tiene buena relación con el crack de Rosario y lo dijo así, he hablado con Leo para de alguna forma reconducir la situación que se produjo cuando tuve que poner a la institución por delante de todo nos hemos enviado mensajes últimamente, la verdad es que la conversación fue cariñosa y agradable le felicité por el mundial, él ha vuelto, nos conocemos desde hace muchos años hay relación, así lo valoró como decimos el propio presidente del Barcelona en Els Matins de TV3 pero no se quedó ahí y continuó diciendo con todos los respetos hacia Arabia Saudí está haciendo muy buen trabajo, el Barça es el Barça y el Barça es su casa el Barça puede competir contra todo el mundo, la historia nos avala y el sentimiento de nuestros 400 millones de seguidores es demasiado fuerte y volvió a decir claramente queremos a Messi pero avisó no nos moveremos en cifras elevadas para atraerlo el club se encuentra en un plan de austeridad estamos trabajando para construir un equipo muy competitivo la próxima temporada veremos si nos aprueban nuestro plan de viabilidad y ya para acabar y en clave Messi vamos a acabar con una última noticia y son las declaraciones de uno de los cracks del Manchester City sobre la candidatura de Messi para el próximo Balón de Oro hablamos de portugués Bernardo Silva que dijo lo siguiente hasta este momento yo se lo daría a Messi porque ganó la Copa del Mundo si el Manchester City gana la Champions diría Haaland pero si la gana el Real Madrid puedo decir Vinicius Junior es entre Messi y el ganador de la Champions así lo dijo Bernardo Silva recordemos portugués y compañero en la selección del mismísimo Cristiano Ronaldo y acabó diciendo lo siguiente creo que Kylian Mbappé se clasificará entre los cinco primeros en la carrera del Balón de Oro de este año pero no la ganará porque Leo Messi es el ganador de la Copa del Mundo así lo dijo al diario francés L'Equipe pero no la ganó de la Copa del Mundo